Bueno, buenos días a todos. Los datos de estimación de cosecha que os vamos a facilitar ahora se han completado con las últimas comisiones provinciales de estadística que ha habido a finales del mes de junio, en la que han participado las organizaciones profesionales agrarias. Yo creo que como todo el mundo conoce climáticamente, arrancamos el año con un otoño más cálido y con una pulviometría por encima de la media, lo que favorece un buen desarrollo vegetativo del cultivo, pero a partir del mes de febrero prácticamente dejó de llover. La situación de escasez de lluvias se incrementó durante el mes de abril y primeros de mayo y la lluvia de finales de mayo y la primera quincena de junio prácticamente ya no pudo solucionar nada del cereal de otoño. Sí que arregló algo, lógicamente, los cultivos de primavera, pero a nuestro cereal lo que le favoreció sobre todo fue enfermedades y el desarrollo de malas hierbas. En cuanto a la superficie de esta campaña, la superficie aproximada es de 1,64 millones de hectáreas, lo que supone un 10% menos que la superficie del año pasado y un 12% menos que la de los últimos cinco años. Destacar dos aspectos para esta reducción de superficie. Uno primero, que es que unas 111.000 hectáreas, sobre todo en las provincias de Salamanca y Zamora, se segaron en verde por el tema de la sequía un poco para hacer forraje y que luego los cambios normativos en la paga a nivel de rotaciones, secoesquemas y fundamentalmente la introducción de esos cultivos mejorantes hicieron que parte de la superficie de cereal haya ido a leguminosas o a girasol. En cuanto a cultivos, sigue siendo el trigo el cultivo principal, con 762.000 hectáreas y le sigue la cebada con 704.000. Si pasamos un poco a rendimiento, los rendimientos, lógicamente, por la sequía han sido muy malos. Estamos hablando de un rendimiento medio de 1.980 kilos hectáreas, que es un 30% inferior al del año pasado y un 45% inferior al de los últimos cinco años. Destacar que se ha comportado un poco mejor el trigo que la cebada, el trigo se ha quedado en el entorno de 2.150 kilos y la cebada sobre los 1.900. En cuanto a trigo, destaca sobremanera la provincia de León, con 3.005 kilos por hectárea de media, luego Palencia con unos 2.554 y Burgos con 2.495. Y en la parte contraria, con poco más de 1.200, estaríamos hablando que la peor provincia con mucho es Ávila. Aquí vemos un poco la importancia del regadío, porque pensemos que el 36% de la superficie de trigo de la provincia de León es regadío, por tanto, esa diferencia con respecto a otras zonas de Castilla y León, donde hay menos regadío. En cuanto a la cebada, es Burgos con 2.370 kilos, la zona con mayor rendimiento medio, y vuelve a ser Ávila con 891, con mucho también la que menos rendimiento ha tenido. Si pasamos a evaluar de manera conjunta la cosecha, la cosecha es muy mala, 3,24 millones de toneladas, un 37% inferior a los 5,2 que obtuvimos el año pasado, que tampoco fue un buen año, y un 52% inferior de esos 6,7 millones de toneladas, que es la media de los últimos años. Si contamos todo lo que llevamos de este siglo, salvo el año 2017, con 2,7 millones de toneladas, no ha habido ningún año que haya sido tan malo como este. A nivel nacional, la situación es similar, estamos hablando de una producción estimada de 8,3 millones de toneladas, de la que el 40% será Castilla y León, que es más o menos similar a lo que ha habido estos últimos años. De esos 3,24 millones de toneladas, 1,64 va a ser de trigo, destacando Burgos como principal provincia productora, y 1,34 cebada, donde destacan Burgos y Valladolid como principales provincias productoras. Decir que todas las provincias de Castilla y León tienen una reducción mínima del 40% con respecto a la producción de estos cinco últimos años, destacando en la parte negativa Soria, con una merma de un 66%, y Ávila con una merma de un 71%, lo cual son situaciones lógicamente complejas con respecto a lo que veníamos produciendo años atrás. En cuanto a la valoración de esa cosecha, más o menos estimada a precios de hoy, estaríamos hablando de unos 850 millones de euros, lo cual supone un 53% y un 54% menos del valor de la producción del año pasado. Y sí que destacar dos aspectos, uno negativo, que nos encontramos en un año en el que el sector ha tenido que sufrir los mayores costes de producción que se conocen históricamente, y un poco en el lado positivo, que vuelve a subir esta semana la paja de cereal en los mercados como es la lonja de Salamanca, a niveles de unos 126 euros, y que en parte compensa ligeramente todo ese cúmulo de pérdidas que está teniendo el sector. Aprovecho un poco para comentar que ayer avanzamos bastante ya con las entidades financieras, el convenio que firmaremos a lo largo de este mes, que el borrador de orden para sacar las ayudas de bonificación de intereses. Está previsto que se lo remitamos a las organizaciones agrarias a primeros de la semana que viene. Aproximadamente una semana después, avanzando con AgroSeguro, también remitiremos ya la orden de apoyo directo al sector, e intentamos que a lo largo de este mes esté todo medianamente diseñado para que los préstamos se puedan pedir durante agosto y septiembre y la ayuda directa pueda un poco también llegar al sector a lo largo del mes de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!